Ahora estamos en uno de los sitios que por excelencia es uno de los favoritos de los tachirenses y de los venezolanos, precisamente es Alejandría. Y es que una de las mayores solicitudes es la compra y la venta de oro. Es muy propio también del venezolano venir a estos sitios a comercializar sus prendas de oro o de plata para tener pues un ingreso extra. Estamos en uno de los locales donde se dedican a este tipo de actividad comercial y vamos a conversar aquí con esta chica sobre la compra de oro. Por favor, ¿tu nombre? Buenos días, mi nombre es Sharon. Sharon, ¿en cuánto están comprando el oro para el momento? Bueno, tenemos de varios precios. Lo que es el nacional en el momento está a 170 mil pesos, pero lo que es oro italiano ya varía el precio. Resulta que lo que son prendas italianas en cadenas pues ya se compra mucho mejor porque cuando ya la prenda está en buen estado pues ya se paga mucho mejor. 180, 190, 200, la prenda varía según la prenda. ¿Algún tip, alguna recomendación para nosotros lograr identificar que se trata de oro nacional o de oro italiano? Bueno, cuando es oro nacional pues muchas veces lo ligan. No es necesario, muchas veces queda en oro 14. Pero siempre y cuando hay que probar la prenda, igualmente lo que es el oro 18, lo que es el oro italiano sí ya es una prenda muy reconocida. Para reconocerlo es el 750 Italy, viene por medio de un rombo. Contra chapado, contramarcado. Sí. Mira, ¿sabe que uno de los temores de los venezolanos cuando acuden a este tipo de comercio es que le agregan unos líquidos a la prenda y en algunas oportunidades pues tiende a dañarse? Un poco sobre este proceso. No se daña, simplemente se le echa el líquido para conocer la prenda. Como le dije muchas veces, no es oro 18 como tal, sino que a veces tira como a hacer otro color en el momento en que se prueba. Entonces ya ahí es donde se ve si es oro 14 o oro 18. ¿Cómo ha estado este tipo de actividad luego de la reapertura del puente? Bueno, pues ha estado mucho mejor. Sí, vienen, pero ha estado bueno. Muchísimas gracias Charo, muy amable por conocer o por darnos este testimonio a toda la audiencia del diario del pueblo. Nosotros vamos a seguir recorriendo cada uno de los lugares, muy pendientes de ustedes a través de nuestros avances informativos. Reportó Irimay Hernández. ¡Gracias!